¡Suscríbete al canal! El frío que duele de la punta de los pies hasta los huesos Siguen ladrando, me voy acercando a mi meta y eso ya es un hecho Hoy, hoy yo ya sé quién soy Crecí, me moví por el fango, nunca me ensucié, no lo vi necesario Dos veces fallé, me subí al escenario, mi mundo cambia y soy más millonario Esclavo del lomo, nunca me sofoca, mi ingento frecuente, caricias provoca Soy un personaje, frecuente, indecente, si tomo tequila me vuelvo demente Demente, demente, frente de ese bar Chingo a la eriza que quiere fumar Chingo a la fresa que era para entrar Paso un asuro, nada más pa' mamar Carros blindados, humos robados Carros sin puertas o alguno del año Me he visto de traje movido y de tumbado Tú dime el disfraz, ya vengo preparado Me dicen los homies que soy polar Yo pienso lo mismo, no puedo cambiar Una parte por dentro se quiso quedar Pero mi ego dice tienes que brillar Tienes que brillar A pesar de todo tienes que brillar A pesar de todo tienes que brillar Siempre con adubras, por tragar mentiras, por darle a la tira una buena mordida Por irme a mi casa cuando está dormida No me vuelve a hablar, se quedó de ardilla Crecí con el boom, bap, sonando click, clack Shorty guess what, I'm back, caos, bang Mirando en la mañana fumando, sé que me daña Pero inhala pa' que cambie el corazón Doble mi linaje, sé que juego el personaje Porque dicen que no tengo la razón Busco la salida, quiero dejar esta vida Que una parte de la vida me costó Dolió, pero se acabó Esto es caos y estoy subido Esto es caos y estoy subido